Se afijó hoy precisamente en el Congreso de los Diputados donde decía por qué antes la amnistía no cabía en la Constitución, lo que decía Sánchez, y ahora sí. Con un programa muy claro, la amnistía no cabe en la Constitución y lo que estamos viendo es que se ha cometido un fraude electoral reincidente, un fraude electoral agravado, que es mentir sobre la mentira. Es evidente que estamos ante un fraude electoral, a un ataque a la democracia española y un ataque a la división de poderes que protege la Constitución. Y por tanto, lo que ayer transmitió el presidente en funciones va, como todo el mundo sabe, contra la justicia, contra la Constitución, contra la división de poderes y contra él mismo. Dado que el Sánchez de ayer no es el Sánchez de la campaña electoral que dijo que la amnistía no cabe en la Constitución. Pues la verdad que el Sánchez de ayer no es el mismo de las elecciones del 23J, ni el mismo de hace 10 años, ni nada. Porque Sánchez, yo creo que, como decía el señor Fijo, nunca una persona ha mentido a tantos y tantas veces. Sí, bueno, yo lo conozco desde la época del ayuntamiento y era completamente distinto. Era un hombre casi de derechas dentro del PSOE. Él defendía el liberalismo de izquierdas y yo he debatido muchísimo con él y yo el liberalismo de derechas. Pero bueno, yo creo que el problema que tenemos los no sanchistas, por no llamarle la derecha, el centro derecha, como lo queramos llamar, es la falta de digestión de estas derrotas. Hemos tenido una derrota sin paliativos. Los Sánchez, o los Sánchez, porque son los otros, yo les llamo los otros en alguna cosa que he escrito, han sacado un millón de votos más que los otros, que los que no son Sánchez. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a liderar este país con mucha pedagogía, hablando muy claro qué España queremos, no una España. ¿Qué queremos? ¿La España de la primera semana de la campaña electoral o de la segunda? ¿La España de Borja Samper o la del señor Feijó? ¿La España de Abascal o la de Olona? Todas esas cosas es lo que hay que empezar a debatir y tener las cosas claras de cara a lo que venga. Yo creo que Feijó, nosotros tenemos el sistema político más pintoresco del mundo. Tenemos las autonomías, el calendario electoral más disparatado que existe en Occidente, y además tenemos una cosa rarísima, que tardamos dos meses en conseguir un gobierno. Porque en cualquier país del mundo, Feijó se habría ido la noche electoral. Después de esa derrota, más una derrota. Pero se ganó las elecciones. Se gana para gobernar, Almudena se gana para gobernar, no se gana para estar planteando investidas absurdas. El ganador de las elecciones se tiene que ir y dar paso al perdedor, parece Sánchez. Déjame acabar, déjame acabar. Entonces, Feijó está amortizado, completamente amortizado. El crédito de Ayuso, no el crédito de Ayuso, tiene una cara de amortizado que no se tiene ni él. Él sabe que el día 15 de enero se le aspira, se le aspira, se le aspira, porque además tiene el partido completamente descabezado. Ya no se sabe si lo de Semper era a favor o en contra, si estaba consultado o no. Es ridículo. O sea, el PP está en una situación descabezada. Vamos a ir a una investidura que, bueno, que puede ser el ridículo del siglo. Yo creo que los van a humillar. ¿Por qué va a ser el ridículo del siglo? Porque lo van a humillar, porque no van a ir ni a contestarle, porque tiene los votos. Sánchez tiene todos los votos. No puede ser que esa investidura la utilice para dejar las cosas claras de lo que quiere hacer Sánchez. Porque va a tener dos días en la televisión para hablar. Llevamos un mes y medio esperando que tenga las cosas claras y no las tiene. Un día es galleguista, otro día es españolista, otro día se opone en el Parlamento a que se hable en los idiomas españoles. Que no es el español, los españoles. Y de repente lanza a su, no sé lo que es, portavoz o viceportavoz a hablar en vasco. Pero es que es ridículo. De verdad que a mí me da pena. O sea, me da pena la situación del PP. Porque el PP es la fuerza mayoritaria del no sanchismo. Y entonces necesitamos un PP en una barca, pero por lo menos lanzada. Que sea Ayuso, que sea quien sea, pero que sea algo. Sobre todo ideológicamente que responda a mucha gente que quiere ser liderada por el Partido Popular. Y tiene que dar respuesta a esa gente. Y ya no digo más. Bueno, yo creo que nada hace tanto daño al centro derecha como la manía del centro derecha de meterse continuamente con el centro derecha. Y me voy a explicar. El señor Feijó, guste o no, gana las elecciones el pasado 23 de julio. No es el perdedor de las elecciones. El discurso que has hecho es el mismo que hacía la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Diciendo que iba a hacer el ridículo presentándose a la investidura porque le viene muy mal a Pedro Sánchez. Porque lo que hay que ocultar es que Pedro Sánchez, que es el presidente de gobierno en funciones, perdió las elecciones el pasado 23 de julio. Entonces yo creo que con discursos como estos, al final, quien triunfa siempre es Sánchez. Lo creo sinceramente. Quería matizar una cosa que decías tú antes. Te doy la razón en lo que has dicho de España. Yo creo que en nuestro país, históricamente, España y libertad siempre han ido de la mano. Es decir, nación y libertad es fundamental. Cuando yo me refería a la Constitución, evidentemente, no solo me quería referir a una ley, me quería referir a todo ese espíritu de unión de la nación española que yo creo que tenemos que preservar. Y luego, con respecto a lo del fraude electoral que ha dicho el señor Feijó, no puedo estar más de acuerdo. El señor Sánchez se presenta a las elecciones y dice que la amnistía no cabe en la Constitución. Es el mismo señor que dijo que iba a traer a Puigdemont a España, pero no para que se presente en las Ramblas o en la Diagonal al grito de Yosho Kaki emulando a Tarradellas como si él valiera. Vamos, es que no vale nada al lado de Tarradellas, pero es lo que tiene plan, sino para detenerlo. Entonces este señor o mintió o, como dice él, ha cambiado de opinión muy rápidamente. Y lo que nos está enfrentando yo, de verdad, pongamos el foco en lo realmente importante, que tenemos un aspirante a presidente de gobierno, que a día de hoy es presidente del gobierno en funciones, que quiere acabar con la libertad y con la igualdad de todos los españoles, y por supuesto con la nación española, porque se ha entregado, y lo hemos visto ya la legislatura pasada, de Ocicoz a aquellos que odian a España, empezando por el señor Arnaldo Otegui y acabando en el que se mete en el malotero y se pira a Waterloo, es decir, Puigdemont, una panda de delincuentes con condenas a sus espaldas. Entonces yo creo que el foco hay que ponerlo en lo verdaderamente importante que es esa cuestión. Y luego ya si quieres hablamos si Pepe o Pepa, pero lo importante es lo que estamos viviendo y que nos afecta a todos los españoles. Yo no voy a entrar en ese juego de hacer oposición al centro-derecha nunca. Muy rápido. Yo creo que sí tiene parte de razón Luis Asúa cuando también puede apuntar a que Feijó dio por ganado que iba a ganar no solamente las elecciones, sino que iba a poder conformar gobierno. De hecho en una entrevista le recuerdo que le preguntaron si tenía nombres pensados para sus gabinetes y dijo que sí, que ya daba el partido por ganado y se encontró en la noche electoral con una derrota. Aún habiendo sido el más votado, la derrota está ahí, es obvia. Muy rápido. Sí, yo quería decir, no hay una derrota, gana las elecciones. Lo que no se obtiene son los resultados, las expectativas que daban las encuestas, que se equivocaron todas. A lo mejor hay que pensar por qué sale, es que hay que decirlo muy claramente, por Vox sale en campaña y pide un 155 para Cataluña. El granero electoral donde Pedro Sánchez consigue el resultado que ha conseguido y sobre todo el Partido Popular no llega a las expectativas es Cataluña. Porque entre otras cuestiones, por eso se moviliza todo ese electorado. ¿Quién vota al PSC? Al PSC en esta ocasión lo han votado los ex votantes de Ciudadanos. Y ellos lo saben en el PSC. Y son los primeros que se están sintiendo en este momento humillados por lo que eligieron. Pero hay que saber el por qué deciden ese voto y cómo se sienten ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!